Hace algunas semanas te dimos a conocer quiénes serán los protagonistas de la nueva versión de RBD y ahora podrás saber quiénes serán los profesores del colegio y la familia de los alumnos. Noticias con Regina Blue y Axe Modeo Como habrás visto en el video anterior, ya sabíamos que el ex RBD Cristian Chávez formaría parte del elenco y ahora la producción ha confirmado que será el profesor Gabo. Otra ex rebelde que estará participando en Like es Soraira Gómez, quien fue José Luján en la versión original y ahora su personaje será el de la profesora Isa. También podremos ver a Carla Cosio, quien era Pilar, y ahora interpretará a Clara. El ex integrante de OV7, Oscar Schrebel, será el profesor Humberto. Ceci de la Cueva, participante de la Academia 2011, será la profesora Sole. Manoli Díaz, estará interpretando al profesor Fabrizio. La actriz española Candela Márquez, será la profesora Candela. Gina Castellanos, dará vida a la profesora Victoria. Luz Saldán, será la profesora Chela. La familia de León, estará conformada por Wendy Braga, como Brenda. Enocle Año, como Valdomero. Y Zayt Sosa, como Abel. El abuelito de Manuela, será Sergio Kleiner, como Inigo. La familia de Silverio, estará conformada por Rodrigo Murray, como El Güero Gil. Y por Gabriela Zamora, como Rosa. La familia de Jessica, estará conformada por Gus Rincón, como Mario. Juliet Herrera, como Hidalia. Y Juan Sebastián Gutiérrez, como Jorge. La familia de Machu, estará conformada por Amairán y Romero, como María Inés. Y Ceci de la Cueva, que es la profesora Sole. La familia de Claudio, la conformarán Gabriel Navarro, como Javier. La familia de Ulises, será Adriana Nieto, como Marta. Y Berni Paz, como Adolfo. La mamá de Emilia, será Olinka Velázquez, como Silvia. El papá de Daniel, será Lenny Zundel, como Jacobo. Otras dos alumnas del colegio, son Regina y Renata. Interpretadas por las gemelas, Patty y Julia Maqueo. Y como última curiosidad, por si no lo sabías, la telenovela se llama Like, por las siglas de la escuela en la que transcurrirá toda la historia, que es Life Institute of Knowledge and Evolution, que en español sería Instituto de Vida, de Conocimiento y Evolución. Así que, como siempre, déjanos tu opinión de esta nota en la caja de comentarios. ¿Te hubiera gustado que eligieran a más actores de la telenovela original Rebelde? ¿O piensas que estos nuevos talentos merecen una oportunidad? Y recuerda, si te gustó el video, dale like, comparte y no olvides suscribirte. De mi parte, esto es todo. Yo soy Regina Blue para Noticias de YouTube. Noticias con Regina Blue y Axe Modeo.